En un trabajo mancomunado con la Secretaría de Agricultura, el Frigomatadero y nuestra oficina jurídica, ya hemos logrado realizar el proceso contractual de los 20 trabajadores del Frigomatadero. 20 trabajadores que iniciarán sus labores el día de mañana, donde invito a todos los ganaderos de nuestro municipio a empezar a llevar el ganado a partir de mañana miércoles para que se haga el respectivo sacrificio. Debo aclararle a la población araucana que estas dificultades que se han presentado es porque la anterior administración dejó apropiados solamente 100 millones de pesos para la contratación de todo el personal del Frigomatadero por un año y solamente los dos meses que operamos costaron 74 millones de pesos los 20 trabajadores del Frigomatadero. Nos tocó hacer gestiones y trasladar algunos recursos para contratar los cuatro meses a todos nuestros trabajadores del Frigomatadero. Yo prometí que en ningún momento voy a permitir el sacrificio de animales en el Frigomatadero sin que los trabajadores tengan un contrato digno como lo hemos venido haciendo y por eso el trabajo que ha realizado todo mi equipo día y noche para poderle cumplir a los araucanos mañana se verá reflejado porque el contrato de los dos meses de los 74 millones de pesos culminó el pasado 15 de marzo como llegó la época de Semana Santa y todo el proceso contractual que se tiene que surtir finalmente hoy podemos decirlo con tranquilidad que a partir de mañana se empieza a recibir el ganado en el Frigomatadero y el día jueves los araucanos estarán gozando de carne fresca en todos los expendios de carne de nuestro municipio. De esta manera le estamos cumpliendo a los trabajadores y le estamos cumpliendo a los araucanos. No se puede permitir que las personas que trabajan en el Frigomatadero trabajaran sin recibir unos honorarios. Aquí estamos dignificando el trabajo pero quiero advertir que todos los dos meses que han trabajado absolutamente a todos se les ha cancelado su sueldo como tiene que ser. Que el sueldo se cancela una vez ellos radican la carpeta con toda la documentación pertinente para que le pueda ser consignado su sueldo. Es primera vez que en el Frigomatadero se le adelanta un contrato por cuatro meses a los trabajadores de este importante sector de la economía araucana. A eso le vamos a apostar y a seguir dignificando el trabajo en Arauca pero no permitir que sigan trabajando en entidades sin un sueldo pertinente.